¿Qué tal amigos? Estamos en vivo acá en la Carpa de la SET y estamos con el director nacional de turismo. Estamos con Marilia Barrientos también, directora acá de Los Ríos. Este encuentro, por primera vez que se va a sacar Barrientos, cuéntanos un poquito de esto. Bueno, la verdad, muy contento porque no solamente es el primer en Los Ríos, sino que es el primer a nivel nacional que se hace un encuentro de gobernanzas turísticas. Y eso es muy importante porque los actores de cada uno de los territorios ponernos de acuerdo es parte de la clave de la gestión turística y este encuentro es para eso, para poder compartir buenas experiencias y que los actores de todo el territorio nacional se estén juntando para compartir buenas experiencias y ver cómo mejoramos la gestión turística es fundamental. Director, un éxito para mí, por lo menos, que he visto adentro, en el auditorio, en la cárcel de gente, un buen emprendimiento ahí. Bueno, es un enorme desafío porque tenemos más de 350 personas de las distintas gobernanzas de las zonas de interés turístico, de los programas estratégicos de Golfo, que están de todo Chile, que están presentes aquí, en Valdivia, en este encuentro de gobernanza, lo que nos genera también, por supuesto, que es un éxito y por lo tanto, también un gran desafío de futuro para ver cómo seguimos trabajando y fortaleciendo este trabajo coordinado ante todas las gobernanzas de nuestro país. Directora, ¿no es directora? Por supuesto, de nuevo. Sí, bueno, yo quiero agradecerle aquí a mi director, porque efectivamente es una autoridad nacional comprometida con el desarrollo de las regiones, de los territorios, y en el caso mío, como directora regional, me corresponde sacar la voz y representar a nuestra gente, privada, voz, público, que somos parte de las distintas gobernanzas turísticas. Y efectivamente, poder realizar este encuentro en una región fuera del centro de nuestro país es alentador también, porque hay una mirada importante sobre los territorios. Así que estamos muy contentos del éxito y, por supuesto, del respaldo que nuestras autoridades nacionales nos han dado para bastantes de las regiones. Directora, vimos actos de emprendedores, jóvenes, adultos, ¿cómo se tuvo esto? Bueno, se convocaron integrantes de gobernanza turística de todo Chile, tenemos representantes de todas las regiones, del mundo privado, del mundo público, la academia, y eso es lo que queremos demostrar, que con esta alianza, este triunvirato, podemos avanzar en materia de desarrollo turístico. Bueno, quiero darles las gracias por conversar con los ríos al día de Punto Serena, así que muchas gracias por esta invitación también. Gracias a ustedes por acompañarnos hoy día. Gracias a todos los colegios.